El caso de una persona del sexo femenino que supuestamente sufrió abuso sexual en la dirección del juzgado cívico en el municipio de Tulum el pasado 8 de octubre llega a Playa del Carmen. Y es que en la mañana de este viernes Héctor Miguel Vitales Dávila, médico adscrito al juzgado cívico de Tulum y el licenciado Martín Cipchimal, juez cívico en turno cuando se ingresó a la supuesta agraviada, dieron a conocer a los medios de comunicación que interpondrán una demanda en contra de la acusadora por falsear declaraciones e inculparlos en actos que aseguraron no ocurrieron. Los funcionarios que hoy están implicados en el caso de la violación de la detenida negaron por completo que la supuesta violación se llevara a cabo, siempre que cuando la autoridad detiene a una mujer, ésta siempre es custodiada por personal femenino de la Dirección de Seguridad Pública. Cuando nos ponen a disposición a una mujer siempre está custodiada por guerreras, por mujeres policías y nunca a las mujeres infractores nunca se les desnuda, nada más le hacen una revisión de rutina para ver lo que traen en sí, en sus bolsillos o lo que traen. Ok, ¿qué van a hacer ahora, abogados? Pues esperar que se aclaralezca todo y ya cuando todo esté concluido proceder conforme a derecho, presentar la demanda en contra de la señora. Los entrevistados informaron que también interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, siempre que la Instancia Municipal de Derechos Humanos no ha querido recibirlos ni escuchar su queja respecto a la negativa del Ministerio Público para recibir a sus testigos que declaren su inocencia ante la autoridad.